En Los Ángeles, el distrito escolar instaló clínicas móviles para vacunar contra el COVID a los estudiantes mayores de 12 años. Lo decidió después de que las autoridades de salud detectaran varios brotes de coronavirus en las escuelas. Jaime García nos dice, ¿cuáles son los requisitos para vacunarse y qué piensan algunos alumnos y padres de familia? A sus 14 años de edad, Kevin Vega fue uno de los primeros estudiantes de la secundaria Wilson en Los Ángeles que se vacunó contra el coronavirus dentro de su misma escuela. Ya me siento más a gusto en vez de preocuparme. A partir de hoy se instalaron clínicas móviles de vacunación en las escuelas secundarias del distrito escolar de Los Ángeles para estudiantes mayores de 12 años que se registren para ser vacunados. Está bien porque es muy difícil andar uno buscando los lugares y para hacer cita es muy complicado. El Departamento de Salud de Los Ángeles ya ha registrado 17 brotes de coronavirus en las primeras cuatro semanas del nuevo año escolar. La superintendente del distrito escolar de Los Ángeles señaló que han respondido y detenido rápidamente los siete brotes en sus escuelas porque puede localizar a los estudiantes y maestros contagiados por los resultados de sus exámenes semanales obligatorios de coronavirus. No ha ido a la escuela porque hubo un contagio, entonces sí me preocupa, por eso fue que más me animé a venir. Los estudiantes de 12 a 15 años tienen que ser acompañados por uno de sus padres para ser vacunados. Los mayores de 16 como Edwin solo requieren la autorización firmada de sus papás. No me dolió, pero con todas las cámaras me puse un poco nervioso, pero estuvo bien. Esta campaña de vacunación se llevará a cabo en las 181 escuelas secundarias del Distrito Escolar de Los Ángeles, el segundo más grande de los Estados Unidos. En Los Ángeles, Jaime García, Univisión. Gracias. 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 Gracias.